Vamos a seguir con el Fútbol Club Barcelona, porque atención, esta auténtica bomba informativa. Dice lo siguiente, Negreira, atención, Negreira, dictaba al Barcelona cómo anular tarjetas o expulsiones. Dice, mientras Juan Laporta amenaza con querellas a quien sostenga que su club compraba árbitros tras pagar 7,5 millones de euros a la trama de José María Enrique Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros hace una confesión explosiva sobre su labor. Recomendar al Barcelona qué tarjetas o expulsiones podrían ser recurridas porque la decisión pudiera ser discutible técnicamente. Negreira, ocultamente, ayudaba a neutralizar lo que pitaban sus hábitos contra el Barcelona. Este asesoramiento contra tarjetas o expulsiones sería correcto si no fuera porque tenía un dominio absoluto sobre los hábitos que tomaban tales decisiones. Tal poder arbitrarlo detalla Negreira. Nos reuniéramos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacían los árbitros, el acta, después de cada partido y puntuarlos. En función de esa puntuación el árbitro podría ascender de categoría o descender. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto y lo elegía él. Negreira, además, a través del presidente designaba árbitros para los partidos y elegía a los informadores delegados encargados de observar y evaluar las actuaciones arbitrales. Clasificaba los árbitros, archivaba los informes para gestionar y actualizar sus calificaciones. Decidía su validez personal cuando se suscitaban dudas. Aplicaba el índice corrector final en la clasificación de árbitros y designaba árbitros internacionales. Tenía todo el poder para sancionar o premiar a cada árbitro y elegía a los espías que se encargaban de darle munición contra los colegiados. Sospechosamente no quiso cobrar nunca nada por su cargo y nadie de la federación de fútbol lo vio sospechoso. Un laborioso vicepresidente gratis. Es evidente, amigos, es evidente. O sea, esto lo dice claro. El tipo este le pagaban un dinero precisamente para condicionar a los árbitros. Es que no tiene más. O sea, un tipo no te pagan 7 millones y medio de euros si no es para hacer una actuación. Y en este caso, este hombre tenía el poder absoluto sobre los árbitros. Los subía, los bajaba, los condicionaba, los espiaba. Les decía al Barcelona informes que tenían que hacer para recurrir tarjetas cuando le ponían una tarjeta. Si a un jugador le había suspendido o no. Señor Dalmau, es un escándalo más. O sea, y no hay duda. Si el Barcelona no le condenan, si el Barcelona no es condenado penalmente por manipular esto, lógicamente en España no hay justicia. Además hay un problema muy grave, ¿no? Que, como antes decía, ataña todo, ¿no? Al deporte, a la sociedad, a la imagen de... La misma imagen de Cataluña se encuentra embarrada con otro proceso más de corrupción como el que ha tenido Laura Borràs en este momento, ¿no? El problema en sí mismo es que el Barcelona como institución ha roto absolutamente todas las reglas inimaginables que podía romper porque llegar a manejar la labor arbitral, por mucho que lo nieguen, evidentemente la aporta dos veces. Estamos hablando de un delito continuado. Sandro Rosel, Bertomeu, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos cuál es el final de toda esta historia, pero llegamos a la corrupción más absoluta en el seno deportivo. Es la noticia más importante, repito, es la noticia más importante del deporte en los últimos 20 o 25 años.